Música Bienvenidos a todos, soy ZenPokefan Y hoy estamos aquí en el segundo episodio De Pokémon X y Z Bueno, ¿cómo lo llamaríamos esto? Espérate, antes que nada, antes que nada X, Z y Z, no lo sé, no sé cómo se llama Ahí está, estoy con Chamor, que lo tenéis justo aquí al lado, ¿vale? De hecho, no os podéis perder el primer episodio de esta pedazo de serie De hecho, os subí un vídeo, nada más subirse el primer episodio en el canal de Chamor Y supongo que muchos le echaríais un vistazo Porque esta serie, Chamor, esta serie Madre mía, esta serie Se viene muy épica Así que bueno, este es el segundo episodio Y habéis visto una primera meta de likes que ojalá se cumpla de verdad Por hacer el primer episodio en mi canal Ahí está, para demostrarnos que realmente queréis que esta serie siga adelante Con todo el apoyo posible de todos los de vosotros O sea que necesitamos a todos Tanto a los que estéis solo en el canal de Chamor Como a los que estáis solo en el mío Necesitamos que todos colaboreis Para que consigamos salvar a Kalos Tenemos que salvar Kalos Y eso depende tanto de nosotros como de todos vosotros Así que tenéis que apoyar la serie muertísima Vamos, a ver si conseguimos llegar Por cierto, hemos estado leveleando Y tenemos aquí a mi querido Fennekin, Tamor, que al nivel 7 No aprendió nada Pero Joker al nivel 6 Al nivel 5 aprendió bola a volteo O sea que está bastante bien Porque es un poco más rápido Y puede estar bastante bien ¿Tú qué? ¿Cómo lo llevas? Yo, a ver, lo mío va un poco peor Tengo a Wizard Que tiene hipnosis Cuidado Eso es OP Eso puede estar OP También que os iba a decir Cuidado con esto, ¿vale? Cuidado con esto Que lo mencionamos en el primer episodio de Chamor Que, donde por cierto Puedo hacer spoilers Porque este es el segundo Así que no puedo estar viendo este Sin haber visto el primero Efectivamente Cúmplelo, por favor Pillamos Pillamos en el primer combate Porque eso no depende de nosotros Así que Quedamos en el que el primer episodio De cada uno de los dos ¿Vale? Iba a ser, pues Iba a ser con una especie de inmunidad Sí, con un escudo Ahí está Un pequeño escudete Que tenemos Antes de embarcarnos totalmente En la aventura Al menos hasta tener los tres Pokémon Que los vamos a conseguir hoy Así que a partir de tener tres Pokémon Se empieza a jugar Ya está Se empieza ¿Qué te parece si vamos a por el primer entrenador del juego? Estoy frente a él Estoy frente a él Tres Pues yo tiro ya para adelante Vale, pues ahora Venga, tira Cuando las miradas de dos entrenadores se cruzan Comienza el combate Vale, va Primer entrenador complicado Bueno, no Complicado no Todos los van a ser A ver, están todos chetaos de nivel Y de todo Así que El joven Pau Un Marib Uff Wynout Ay, qué felicidad lleva en la cara, chaval Mierda Un Marib Y tengo dos Pokémon de tipo agua Ah, bien Bueno, pero los ataques están randomizados No te rayes Por cierto, chicos Tenemos inmunidad Es que está en nivel 6 Aquí donde lo veis Yo voy a tirar la hipnosis Lo bueno es que tengo eso Carga parabólica ¿Qué hace? Es oscura Te quita la vida ¡Quemado! Toma ya ¿Qué dices hidrobomba? Yo he dormido al Marib Yo he dormido al Marib, tío Pero Que me cago en la Inversión Que tiene hidrobomba Ah, no, si no puedo cambiar No puedo cambiar Porque tiene ¿Qué dices? ¿Y yo qué hago? Pues nada Toma por culo A ver ¡Oh! ¡Uy, le he quitado! Que voy a palpar Tengo inmunidad, Getucilla O sea Esto no pasa nada, ¿vale? Tengo inmunidad Le he tirado inversión Y tiene electricidad estática Muchas gracias ¡Muerto! 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 ¿De verdad? Dios Porque le había quemado al principio Si no, no le mato Tío, madre mía Nivel 8 Menos mal Ojo que yo estoy aquí Con mi wizard Que se va a cargar No ¡Hidrobomba! ¡Distorsión! Flipas Joven Pau Madre mía ¿Has escuchado Lo que te acabo de decir? Ok ¡Tiene distorsión! Bueno Pues ya está, ¿no? GG O sea Para que veáis Que la dificultad No solamente es de nivel Distorsión Hidrobomba El primer Pokémon ahí ¡Pah! En tu cara Y te has quedado a gusto No te ha matado a nadie, ¿no? Me ha matado al wizard A mi, a mi spiel Pero a ver Me queda un fro aquí Madre mía ¿Vale? Estoy en el bosque de novarte Necesita recuperarse Tenemos inmunidad, Getucilla Es que si no Habríamos palmado ya En el primer episodio O sea O sea, espectacular La verdad Vale Y a partir de capturar El tercer Pokémon Se viene ya El juego final Vale Una poción Vale, bien Ya estoy en el bosque de novarte ¿Qué te parece si vamos a poner El primer Pokémon de la ruta? Eh, espera Oh, Ares aprendió premonición Es que yo aún estaba debilitándolo Pues premonición Eh, premonición es muy potente La verdad Cuidado con eso Venga, chavales En este episodio Me he propuesto explicaros un poquito más De lo que viene a ser la historia, eh Ojo que a ver ¿Viene Shanna? Vale, vale, bueno, vale Viene Shanna Shanna, déjanos salvar el mundo De verdad, por favor Como veis Esto no es un dual lock en sí ¿Vale? Porque lo que aquí hacemos Es intentar Eh, colaborar entre nosotros dos ¿Vale? Para, para pasarnos este Este reto, ¿no? También Yo estoy avanzando un poco Sin encontrarme Pokémon, eh Te lo digo ¿Vale? Yo estoy intentando coger objetos Eh, pasa que Vamos primero a por el primer Pokémon de ruta Y luego seguimos explicando Sí, espérate Porque Shanna me va a contar su vida un poco Ah, no, me ha dado algún objeto No, solamente Vale, vale, vale Un antipanalizador Qué bien Vamos a primer Pokémon Recordad Las normas, ¿vale? Las tenéis en este episodio También en la descripción Por si queréis Pero las tenéis en el primer En el canal de Chamork, ¿vale? Así que Además explicaditas Mascaditas Para que no tengáis que leer, eh Así que ¡Primer Pokémon! Vamos para allá ¡Un RALS! ¡Primer Pokémon de la ruta! ¡Un RALS! ¡Un Whopper! Qué temor Bueno, tío ¿Y esto? Bueno Yo no quiero más Pokémon de tipo agua También te lo digo, ¿no? Pero Sí, pero un Whopper Pero a mí un RALS O sea ¿Me la juego o no me la juego, tío? Ya Eh, a ver El mío está en nivel 2 El mío también El problema es que RALS ¡Hostia! Pero claro Está randomizado Así que RALS puede tener otros movimientos interesantes Me la juego Me la juego Un Gardevoir Venga, yo también a por Whopper Vamos a por Sí, que Whopper a mí también me gusta Es el favorito de Zen Pero a mí también está Más Sí que Esto copia los cambios de características Los cambios de estadísticas Pues vaya ¿Tres? Vale, pues Lenguetazo otra vez Vamos Captura el RALS, por cierto Ahí está ¿Lo paralizas? Paralizado Perfectísimo Deja de paralizar a mi Whopper Chupa vidas Madre mía Hostia Hostia Madre mía que bodrio Venga va Y el mote se lo va a llevar Ojo, ojo, ojo De momento ataques No tiene muy buenos el Whopper Pero bueno Ya los irá aprendiendo No vamos a morirnos Solo para que tenga Un par de malos ataques Venga va Se va a llamar Siko Que me contestó Bueno, que me comentó Hace poco en un vídeo Así que bueno, bien A partir de este episodio A partir del siguiente Ya vamos a coger Vuestros comentarios O sea, cuidado Ahí está Cuidado También yo voy a esquivar Un entrenador Si no te importa Ya que Vale, yo voy a Ponerle un mote A mi querido Whopper Que se va A llamar A ver Lino Lino Liv Que además Me donó dinero Tío En un directo Porque sí Porque le pareció guay Y fue como Eres un crack tío El primer donante De mi canal Mirals tiene picotazo Venenoso Tío Madre mía Y me ha salido Con naturaleza mala En velocidad Hostia Te lo van a reventar A ver, segundo Pokémon ¿Cuál hubiera sido? Vamos a ver Por favor Un Carbaña Hostia No, pero otro Pokémon De tipo agua No, por favor De verdad Vale Lino Liv Ahí está Te llevas el mote Y bienvenido al equipo ¿Vale? Bueno, no va nada mal No, la verdad La cosa Llave corse A ver, tenemos Pokémon Bastante chulos Interesantes Yo tengo además Bastante variedad de tipos O sea que Segundo Pokémon ¿Cuál habría sido? Me acaba de meter un crítico Un Lampent No me lo creer Un PS Un PS Un PS Un PS Un PS El puto Carbaña Con la piel tosca Me ha dejado a un PS Y ya contaba la muerte Ya contaba Hostias Mi Woppertine absorbe agua Lo cual está muy bien Es verdad Eso te puede dar Pero ataques tiene muy malo Hostia Me podía haber salido un Lampent Hostia Lampent No No Lidwick Lampent No, no Lampent Ostras Ahí nos le hemos jugado un poco los dos Capturando al final Tiene bloqueo Vale, no puedo escapar Que no me haga fisura o algo así Porque ya vamos Bueno, fallaría Porque está nivel 5 Pero Vale, yo voy a empezar a chetar a mi A mi bicho A mi Aquí hay que empezar a chetarlo A mimarlo poco a poco ¿Qué dices? Bomba ígnea Uy, Lucho ¿Cómo estás pillando? La bomba ígnea me podía haber tocado A mi cago en la madre Vale, chicos Lo que quería contaros, ¿vale? Resulta que tenemos Una nueva noticia Sobre el Gen Z Cuidado Cuidado Comunicado del profesor Ciprés Que por cierto Hay que ir a ver a profesor Ciprés A ver qué nos dice Antes de que continúes Tiene sol matinal Ya puedes seguir No le puedo matar Y no puedo huir ni cambiar Qué pringao, de verdad Bueno, en lo que se va gastando Los PP de sol matinal Tú me explicas De verdad No puede hacer nada Bueno Lo que os iba a decir Ha evitado el ataque Ah, no, vale, vale Absorber XD Tiene absorber Bueno Lo que os quería decir Hay nueva información Sobre el llamado Gen Z Se dice que este Gen Puede afectar a todos Los Pokémon De la De la De la región Incluidos ¿Vale? Pokémon Que ya hayan sido capturados Cuidado Ostras Se dice también Que estos Pokémon Reciben un aumento En cuanto a sus estadísticas ¿Vale? Pero Si la enfermedad Bueno, si el Gen Avanza demasiado Pueden acabar Muriendo Por sí solos Uf Ostras Claro Su potencial Se desata Tan bestialmente Que Puede tener un desenlace Muy, muy, muy Ahí está Ahí está Y esa sería la cosa O sea Nueva noticia Un Kabuto Ostras Ostras O sea Estas han sido Las últimas noticias Que tenemos Sobre el Gen Z ¿Vale? Aún no hemos visto Ningún ejemplar De Pokémon Gen Z ¿No? Pero claro No, todavía no Dentro de Ostras Vale Dentro de lo que cabe Algunos nos vamos a encontrar Fijo Sí, sí, sí Hombre Y cada vez Se va extendiendo más Tenemos que impedirlo Antes de que nos encontremos Más de los que podamos Ahí está Ahí está Más de los que podamos controlar Porque claro La cosa es El Gen se puede contagiar Solo por encontrarte Con un Pokémon Que ya posee al Gen ¿No? ¿Cómo podemos explicar el Gen Z? El Gen Z es una Ostras Espérate que hay un combate aquí Es Es una mutación Es una mutación Que no sabemos de dónde ha salido Se le ha denominado Muy bien ¿Por qué? Ahí está Se le ha denominado Gen Z Simplemente porque En esta región Como ya sabéis Los legendarios ¿Vale? Están basados ¿Vale? O sea Las leyendas dicen Que los legendarios Están basados En lo que serían Las coordenadas El X y el Y Por lo tanto Faltaría la altura Que sería como una especie De Como una tercera coordenada Como una tercera coordenada Ahí está Que sería la Z ¿Vale? Y por eso Se ha denominado así Poco más sabemos Lo que sé Es que me acaban de lanzar Un Trubish Cuidado Yo lo que sé Es que cada vez que me salga Un Lampen Voy a huir Porque si no Va a ser un poco ¿Sigues con el Lampen? No, no Ya me lo cargué Porque le paralicé Y le hice un crítico Si no Aún seguía ahí Yo ahora estoy luchando Con la chicarrita esta Chicarrita Por cierto Hostia Hostia Puya nociva Hostia Cuidado Me envenena Hostia Espérate Espérate Ojalá Que te llevas un disgusto Verás Ojalá empezar Es que Ojalá tener siempre a Shanna Por ahí detrás Para que nos salve el culo Te lo juro Te lo juro Voy a sacar Voy a sacar El primer entrenador Del bosque novarte Bunelby Vale Hostia ¿Tú vas por ahí aún? Eh, sí Tenaza Ah, no Tenaza No, no hacía nada Me ha quitado Yo también Yo también Vale Le alcanza la premonición Y le debilita Bien, bien, bien Toma Ha muerto de un golpe Agarrón ¿Qué dices? Claro Agarrón es lo que dije Es como estallido salpicar O sea Si tienen toda la vida Va a quitar muchísima vida Así que Perfecto Bien, bien, bien Paralizador Oh Mi Sphil quiere aprender paralizador Pues le voy a quitar Le voy a quitar represalia Ya ves Le quito represalia Que también es un movimiento Que dices Hostia, ¿cómo le quitas eso? Pero es que Tiene inversión Que es muy bueno Tiene hipnosis Inversión Es un poco jugártela, eh Ya, pero Te iba a decir ¿Sabes qué movimiento Quiero aprender mi Ares? ¿Qué? Pico taladro ¿Qué dices? ¿Ya tan pronto Me hace que tan bestia? Pico taladro O sea Madre mía ¿Qué potencia tiene? 80 Uy, wow Venga, pico taladro Vale Agarrón Y Gilibuf Fuera y talaga Está muerto, bien Voy a subir el nivel 10 Voy a cambiar Para entrenar a los demás Porque si no Es que se va a chetar mucho Fennekin ¿Vale? Uh, ahí está Madre mía Decir también Que esta es mi primera serie Con 3DS Me hace ilusión Es verdad Es tu primera serie Con 3DS Y lo que yo quería comentar también Es la primera serie Que hacemos juntos Obviamente Obviamente Y seguramente Esto lo vamos a recordar Con mucho gusto Anda, mira Me ha regalado Serena Una Pokéball ¿Qué dices? Hostia Yo no he hablado con ella Serena y Calm Shipped, confirmed Por cierto Ahora en cuanto lleguemos A A una tienda de ropa Hay que cambiarse Hay que cambiarse Y ponernos personalizados Claro, claro Que si no Que si no queda feo Estoy intentando saltarme Entrenadores así Por la cara Vale Vamos a cambiar de Pokémon Que no me gusta un pelo Lo que puede hacerme este Magby ¿Por dónde vas del bosque? Oh, mierda ¿Por dónde vas del bosque? Yo estoy a punto de salir Bueno, ahora porque acabo de luchar Contra un entrenador A ver, no me queda mucho Me quedan creo que un par de entrenador ¡Tajo cruzado! Hostia ¿Cómo vas a pillar, compañero? Vale, es un crítico menos mal Venga, va Una zurril Me va a reventar la vida Es que lo veo que va sufriendo Y yo aquí tan tranquilamente Es que tiene tajo cruzado ¡No! Dos críticos seguidos La madre que me parió ¿Te ha debilitado? No, pero me ha dejado 4 PS a Fennekin, tío Uy, lo bueno, bueno, bueno Ya perdiendo el inicial en el segundo episodio Vale, venga Hasta luego Como tenga persecución Ya me vejo un tiro Vale Ahí tenemos a Noivat Madre mía Cacheo Tiene piedra trueno Insertada O sea, equipada Dios Qué raro 7 de vida, tío Ventajo cruzado Vale, vamos a hacerle Bola voltio Que yo Es más rápido él ¡Envite Igneo! No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Dos Dos de vida Dos de vida ¿Pero qué te está pasando por ahí? Te veo un poco en apuros Me ha hecho envite Igneo Muerto menos mal Dios No sé cómo ha aguantado No, Iba Tío, yo voy No sé cómo no ha aguantado Yo voy mega sobrado Voy cogiendo ya los objetos ¿Sabes? Luchando contra el entrenador Madre de mi vida Dios, que me va a dar un infarto O sea Ya, ya Madre mía, tío Bueno El primer entrenador me hace hidrobomba Este con envite Igneo En este episodio No mires mi pantalla Porque esto es demasiado fácil Mirad la de chavo Madre mía No, no, sí Aquí la tensión No te digo yo Vale Me queda solamente una entrenadora creo Luego a la izquierda no hay más Vale, no Si yo ya estoy en la izquierda De hecho Uf, me pica la oreja Así que me la voy a rascar así en todo el directo Gracias por nada Ahí está Es un dato muy interesante Muy importante Sí, muy importante de hecho Bueno Yo voy a avanzar un poquillo, ¿vale? Vamos a ver la escenita En la que estos salen de aquí No hay problema En total Las escenas estas no las vamos a leer Porque nos dan más por culo que nada O sea, lo que queremos es Lo que queremos es investigar O sea, tengo ganas de poder cruzarme ya Con un Pokémon de estas características, tío Porque, uf Que por cierto Puedes ir explicando si quieres Lo de los memes Y las fotos Es verdad Haciendo episodio Es verdad No lo he explicado en mi episodio Pero lo tenéis en el primero, ¿vale? Resumido O sea, que de verdad Echarle un ojo al primer episodio Que ha quedado muy guay Muy guay Y donde hemos explicado un montonazo de cosas De las reglas Y de todo lo que hay Por venir Y también deciros ¿Vale? Que veis en el layout Abajo Ahí más o menos Pero abajo, abajo Tenéis un hashtag que es MemesXYZ Bueno, memeXYZ, ¿no? Sí Podéis subir en ese hashtag Cualquier contenido del episodio O cualquier contenido Vuestro en sí Que os haya hecho gracia Cread los memes que queráis Podéis Un meme del episodio Ahí está Podéis hacer fotos De donde estáis viendo el episodio Y ya está ¿No? Y tenéis muchas posibilidades De salir en los vídeos De Pokémon X y Z O sea, como veáis Y además es que nos hace un montón de ilusión O sea, todo ese tipo de cosas De que nos hagáis memes De que os hagáis fotos Viéndonos a lo mejor Si tenéis una pantalla grande Y nos ponéis ahí Eso muera un montón De verdad Claro Lo único que queremos conseguir con esto ¿Vale? Es que vosotros os sintáis también parte De esta historia ¿Vale? Claro, porque Sois una parte fundamental De esta historia Yo he salido del bosque Por cierto Estoy a punto de luchar Contra los entrenadores Lo que os quería Lo que os quiero decir con esto ¿Vale? Es que Realmente estamos muy interesados En que vosotros os sintáis Una parte muy importante De esta historia ¿Vale? Pero también que disfrutéis De la historia Porque vais a ver cosas Bastante, bastante guays Así que Vamos allá Hostias ¿Qué pasa? Por cierto Nueva ruta Nueva ruta Pero hay que dejarlo en el PC Eh Dime Burmi tiene ráfaga Se ha triplicado Alud ¡No! Alud Alud No, Iván No, 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 no Compañero Vale Primera muerte de la serie No me estoy riendo Para nada es triste Me cago en la madre Que no me lo puedo creer O sea Un puñetero Burmi rosa Que parece Parece La chocolatina esta De la pantera rosa Tío Con una mierdecilla Ahí redondeada Y me hace alud Por cuatro Y pilla Tío ¿Qué Pokémon era? ¿El Noiver? ¿El Noivat? A Noivat Muy bien, muy bien Así me gusta Así no vamos a salvar nada ¿Eh, compañero? Así no Así no ¿Qué quieres que haga, tío? Hostia, espérate Que me ha hecho vuelvo explosivo Pero que aún no lo has habilitado Hostia Pues yo voy a capturar Otro Pokémon en esta ruta Madre mía Que así no me quedo parado, tío Tengo ganas de ver Que Pokémon me sale Venga, va Madre mía Un Puchiena Madre mía, tío O sea Es que ya estaba Estaba tentando la suerte O sea Demasiado poco he pillado Para lo que me ha venido En el episodio de hoy Eso es verdad Has tenido mucha suerte Bueno Yo me he quedado a un PS Con la piel tosca, ¿sabes? Del caravana Y me aprende Whopper Restricción La restricción de no poder Tener más de tres Pokémon Y de no poder Tal cual Va Segundo Pokémon de la ruta Este hay que capturarlo Si o si Un Croco Hay un Sandile Sandile no Será Croagun No, es Sandile Ah, Sandile Uy, lo había confundido Con Salandit Digo Salandit no puede ser No, Salandit no era Vamos Vamos a capturarlo Chaval Este Pokémon se viene al equipo Increíble Creo que quito a Ralts Creo que quito a Ralts No me creo Que haya palmado De esta manera Tan lamentable Tiene ascuas A ver Yo te recomiendo Que salgas De ese puto bosque infernal En el que has pillado Como un loco Es increíble O sea Ese Magui Y ese Burmi Tenían el Gen Z seguro No han mutado todavía Pero están chetadísimos O sea Esto hay que pararlo Tío Esto hay que pararlo Pero cargando leche Va Yo he pillado un Sandile Por cierto Vamos a buscar mote Madre mía Que suerte Ya está Ya he salido Vale Bueno Están hablando En plan de Oh Dios mío Hemos llegado fuera Bien Por fin Estoy bailando Porque soy un poco tonto Venga Vale bien Ya estamos todos Vamos a Ciudad Noarte La PokeCrew Vale Erok Se va a llamar Erok Venga va Vale Perfecto Pues ahora ¿Qué hacemos ahora? Pues Tan sencillo Como que me dejéis vivir Dejad Dejad Sufrir No Dejad Dejad que sufra Mi pérdida Yo solo Me va a dar Me va a dar Un infartito aquí Antes de terminar Tu copia Que me das Guía de máxima ¿Qué dice? Hostia Yo creo No he curado Ah he curado Vale bien Yo voy a luchar contra el entrenador Vale Pero tú de paso Pues aprovecha y captura El último Pokémon de Sí Captura al Pokémon de la ruta Sí El primer Pokémon de la ruta Eso Que por cierto ¿Me curas? No, no me curas Muy maja Ahora no me curas ¿No? Uh Un cascún de mierda ¿Se puede tener más suerte Que la mía? Vale Lo primero Vamos a meter a Tamorker El primero Nivel 2 ¿Qué pasa con el busteo? Aquí se la han quitado Aquí se la han quitado Vale Y primer Pokémon de la ruta Por favor Algo bueno Que ya ha palmado uno Necesito un Pokémon bueno A ver Un Spritz Sí Ay 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 Me voy a por el segundo Me da juego Necesito algo bueno A ver Por favor Deseadme suerte Necesito algo bueno Segundo Pokémon de la ruta Y es Un Se ¿Un qué? Sedinja ¡Hostias! Un sedinja Pero si eso es una chetada Pero qué chetada Si cualquier O sea No sé cuándo me lo van a matar O sea Por eso Por eso Que es una muerte segura No Confía Si viene genial O sea Debería Debería estar prohibido Te lo juro Sedinja Tío Pero si Sedinja viene genial Tres Ay No se atrapa Tío No se atrapa Tiene hidrocañón ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Tiene hidrocañón Y ha fallado Menos mal ¿Cómo está pillando este hombre? Voy a meterle a Uber Que absorbe agua Madre mía Verás tú Verás como un palmo O sea ¿Cómo está pillando este hombre? De verdad Es que no lo entiendo O sea Tú lo ves normal Hidrocañón Menos mal que cambia Absorbe agua Vale Hostia Ya no le puedo pitar vida Claro Para capturarle ¿O qué? ¿Vale? ¿Vamos? Es que es verdad Tira la Pokémon ya De verdad Una Dos No tío Dos ¿Sabes? ¿Sabes qué movimiento? ¡Puño incremento! ¡Lol! Pero a ver Este se está muy chetado Verás como Me toca subir ¿Sabes qué movimiento Tiene mi Crocodile? Mi Sandile ¿Qué tiene? Mundo Gélido ¿Qué dices? Qué bestia tío No pero baja la velocidad No es el No es el tocho Vale absorbe agua Me curo bien ¡Ah muy bien! Dos PS Ah muy bien Puño de naje Que tiene el Puchillena Ah que bien No voy a ser yo Lo único que pille Hombre No Estaba claro tío Estaba claro Por cierto Ahora veis que he utilizado Al Sandile ¿Vale? Pero realmente Es como si Rals Estuviera fuera del equipo ¿Vale? O sea ahora mismo Es como si Rals Estuviera fuera Eh Me da a mi Que voy a tener que huir ¿Eh? Del Che Ninja Es que me está haciendo puño incremento Cada vez me está quitando más Y no da vueltas tío Bueno Y de español Menos mal que me está curando Pero puedes Puedes ir quitando Vale puedes Puedes ir a por el segundo de la ruta No no Este es el segundo de la ruta Ah Pues captúralo por tu Muelas Lo necesito atrapar O sea Si no me quedo con dos Pokémon Vamos Ni una vuelta tío ¿Qué dices? Quizás Lleva tres puños incremento Madre mía Hostia Quizás Quizás no se pueda atrapar Che Ninja tío No se tiene Da vueltas Pero no Es que ¿Qué hago tío? Tengo que huir Hostia pero ¿Vas a huir de verdad? A ver Un puño incremento más Creo que me mata Si me hace hidrocañón Me curo Pero si cambio al otro El puño incremento no me mata Pero el hidrocañón sí Pero es que como estoy al menos nivel Igual no me deja huir Verás Uff Oye No puedo escapar Un incremento no me lo mates Por favor No me lo mates Por favor No me lo mates No me lo mates Uff Escapo sin problema Después de que te mate No puede ser No me lo creo No me lo creo No me lo estoy creyendo Madre mía Y por cierto Mi Sandile tiene autoestima Vale Venga Adiós Puedes ir despidiendo el episodio Esto es GG Chicos Este ha sido el segundo episodio De Pokémon X y Z ¿Cómo lo llamaremos? ¿La serie X, Z y Z? ¿O X, Z? X y Z más X fail Z X fail Z El fail Z Madre de mi vida Y nada chicos Este ha sido el segundo episodio A ver si podemos reventar La manita de likes A ver si llegamos al puto límite Que hemos puesto en el inicio Estaría muy guay Y vamos a ver si Vamos a Bueno yo creo que subiremos Unos dos o tres episodios A la semana Así que Por favor os pido Que os suscribáis todos Al canal de Chamork ¿Vale? Para que podáis seguir la serie También con él Y obviamente Los que no estéis suscritos a mi canal Y queráis seguir la serie Podéis suscribiros también al mí Así que bueno Chamork Madre mía Madre mía Eh Yo voy a intentar esquivar Esta entrenadora Irme al centro Pokémon A curarme Y ya Si eso ya Me paso lo que queda de aquí Fuera de cámaras O en el siguiente episodio Ya veremos como lo hacemos Pero yo necesito respirar Ya veremos Ya veremos Bueno en fin chicos Muchísimas gracias a todos Por haber visto el vídeo entero Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos cuando sea Con un nuevo vídeo Así que Un saludo Jantos Villa Ahí está Menos mal Estás esperando No olvides No olvides No olvides Yo voy a dejar